La Unión Industrial Paraguaya, UIP, encabeza un proyecto que busca aumentar la competitividad del comercio exterior por medio de la reducción de costos y plazos aduaneros, así como la facilitación del acceso a la información sobre los procesos, procedimientos y documentación aduanera, mapeo y sistematización de los procesos de comercio exterior, se denomina al proyecto, desarrollado mediante talleres dirigidos a representantes de los diferentes eslabones de la cadena logística, exportadores, despachantes aduaneros, puertos, transportadores terrestres, marítimos y fluviales, quienes sugirieron los temas a ser debatidos. Uno de los puntos fue la burocracia. En la ocasión, Antonella Lanfranconi afirmó que buscan un consenso entre el sector público y privado. Estuvimos haciendo la conclusión del análisis del proceso de importación marítima, marítima fluvial. Hemos tenido siete reuniones anteriores con participación del sector privado y lunes y martes hemos estado trabajando con el sector público. Hemos tenido una excelente convocatoria, 42 personas representantes del sector público de diferentes organismos, más de 10 organismos estuvieron presentes. Y hemos tenido la participación de muchas personas del sector privado a lo largo de estas nueve reuniones en total. Hemos contado con 86 participantes del sector privado de diferentes áreas operacionales. Son talleres para el mapeo de los procesos de comercio exterior. El año pasado trabajamos durante todo el año con la exportación en sus modales marítimo y terrestre. Y este año empezamos con la importación. Hasta ahora hemos analizado durante este primer semestre todo lo que es la importación marítima. Lo que buscamos en el proyecto es identificar cómo se vean acá desafíos o oportunidades para mejorar el proceso, que serían todo lo que ustedes ven acá como rosa. Y posteriormente buscamos soluciones. En un primer momento buscamos estas soluciones a partir del conocimiento y de la experiencia del sector privado. Y en estas reuniones de dos días lo que hacemos es presentárselas al sector público para que juntos se llegue a un acuerdo. Entonces hoy hemos salido de acá con varios, no puedo decir que son compromisos, pero sí varias perspectivas de colaboración público-privada para hacer el proceso de importación más eficiente, más rápido, que el control sea mejor, sea más efectivo. Además indicó que en el mes de julio empezarán de vuelta los talleres enfocados en las importaciones vía terrestre. El año pasado se hizo la exportación. Primer semestre marítimo fluvial, segundo semestre terrestre y se describió un informe de implementación de mejoras que fue entregado a la UIP en marzo de este año. Y la UIP ya está trabajando para presentárselo a las máximas autoridades del país para crear grupos de trabajo para implementación de mejoras. Lo mismo va a pasar con la importación. Empezamos la última semana de julio con terrestre, vamos hasta octubre y a partir de octubre se empieza a escribir ese informe y después se deja en manos de UIP como representante del sector privado, UIP es el líder local del proyecto, para que esas mejoras se puedan seguir discutiendo y se puedan implementar efectivamente. Cabe resaltar que el proyecto se realiza en alianza con la Confederación Nacional de las Industrias del Brasil CNI.